y en nuestro compañero Guillermo Cinta con sus cintarazos adelante Memo. Muy buenos días estimados amigos de Irradia Noticias Morelos, buenos días estimado Teodoro Rentería. Humo blanco en el congreso local respecto a nombramientos importantes. Con sumatum est, es una locución latina de uso actual que significa literalmente se acabó todo, todo está cumplido. Según la traducción de la Biblia Vulgata Latina en el Evangelio de Juan 19 30, fueron las últimas palabras de Jesucristo en la cruz. La expresión se emplea a propósito de un desastre o de un gran dolor. Y en otros antiguos dichos mexicanos encontramos el de no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. Así las cosas, y con la ausencia de la diputada morenista Ariadna Barrera Vázquez, los diputados integrantes de la quincuagésima cuarta legislatura designaron este lunes en apresurada sesión y tensionadas negociaciones a cuatro magistrados del Tribunal Superior de Justicia, escogiéndolos de entre ciento cuarenta y cinco candidatos inscritos, a tres comisionados del Instituto Morelense de Información Pública, el famoso IMIPE, y a la titular de la entidad superior de auditoría y fiscalización, la ESAF. Los legisladores y legisladoras asumieron la decisión de manera mayoritaria, es decir, con diecinueve votos, a diez días de que concluya el último periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura, el próximo quince de julio. Es decir, los diputados no quisieron dejarle ni un milímetro de participación a quienes conformarán la cincuenta y cinco legislatura, la cual será instalada el treinta y uno del mes en curso. Antes entrará en funciones la diputación permanente. A los nuevos legisladores les corresponderá, entre otras cosas, recibir, analizar y en su caso aprobar o rechazar el paquete económico del gobierno estatal correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil veintidós. Ello ocurrirá en septiembre. Durante meses estuve analizando en esta columna el escenario sobre el cual decidirían los actuales legisladores, quienes no se apartaron de la constante prevaleciente en el Congreso local a lo largo de más de dos décadas, es decir, el predominio de los intereses políticos de grupos parlamentarios y la influencia desde el exterior. Así las cosas resaltan el nombramiento de Marta Sánchez Osorio como magistrada del Tribunal Superior de Justicia, quien fue la única candidata electa por haber emanado de la carrera judicial. Ha sido juez en diversas demarcaciones y quizás el único cuestionamiento es que haya que haya recibido es ser cuñada del titular de la Fiscalía General del Estado, Uriel Carmona Gándara, con lo cual no estoy de acuerdo, pues conozco a la dama desde hace un buen, una buena cantidad de lustros y su desempeño independiente en el poder judicial. No han, no ha necesitado de bules para nadar, es un nombramiento bien merecido. Donde pudiese haber suspicaces comentarios es en la figura de Rafael Brito Miranda, también nombrado ayer como magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Hasta este fin de semana era procurador de protección de niñas, niños, adolescentes y la familia del sistema DIF Morelos. Sin carrera judicial, fue uno de varios funcionarios criticados por lo ocurrido hace varias semanas en un albergue para adolescentes. Pero que nadie se diga sorprendido, ni engañado, ni arrobado, pues en los pasados 20 años siempre ha habido propuestas de candidatos desde Palacio de Gobierno. Para mí no es nada extraño. Habrá que verlo, sin embargo, en su desempeño como magistrado de dicho ámbito jurisdiccional. Francisco Hurtado Delgado, exmagistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado y quien era secretario ejecutivo de la Fiscaría General de Morelos, fue electo magistrado también del Tribunal Superior de Justicia. Este personaje fue una designación realizada bajo los auspicios del grupo parlamentario de Morena, comandado desde la Secretaría de Gobernación por el ex senador Rabindranath Salazar Solorio, de quien es su cuñado. Sin embargo, Hurtado Cuevas no es ningún ignorante sobre el derecho y nunca ha recibido ninguna impugnación por conductas inapropiadas. En la fiscalía fue de gran apoyo para el titular de la misma, Uriel Carmona Gándara. El joven abogado Jaime Castera Moreno fue nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Es hijo del también abogado Jaime Castera Toscano, quien participó durante muchísimos procesos electivos a cargo del Congreso local sin pegarle nunca a ningún cargo. Subástago proviene de alguna de las 800 agrupaciones de profesionales del derecho existentes en Morelos. A ver cómo le va, aunque ya aseguró hueso los próximos 14 años. América López Rodríguez fue nombrada titular definitiva de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, lo cual estaba cantado desde hace muchas semanas. Desde 2019 se encontraba a ahí como encargada del despacho cumpliendo a cabalidad su función fiscalizadora sin meterse jamás en conflictos con el Poder Ejecutivo, donde es bien vista. Finalmente, los legisladores decidieron nombrar a tres nuevos comisionados del IMIPE, el famoso IMIPE, espacios que estaban vacantes desde 2019, 2020 y 2021. La ex consejera electoral del IMIPEPAC, Citlaly Gómez Terán, fue una de las agraciadas, al igual que Erdino Avilés Albavera, ex magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, un hombre con mucho prestigio y bien merecidos reconocimientos entre los profesionales del derecho, los verdaderos, y también Karen Patricia Flores Carreño, quien se desempeñó como directora jurídica del mismo organismo de transparencia, etcétera, etcétera. Falta aún por decidir dos magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa, que tal vez se pospusieron debido a la existencia de amparos interpuestos por quienes actualmente están al frente de las mismas. Estaremos atentos, pues, y luego lo comentaremos aquí para ustedes, para el auditorio de Irradia Noticias Morelos. Les deseo a todos que pasen un magnífico martes.